En este video vamos a ver la importancia de que tu marca tenga un slogan, una pequeña frase descriptiva para que puedas proyectar la identidad de tu marca. Mi nombre es Leo Prieto y soy profesor del curso de construcción de marca en Platzi. Cuando estamos construyendo nuestra marca, uno de los elementos relacionados que ayudan a construir o a definir la identidad de marca es el slogan. Puede escribirse con e o sin e, e-slogan o simplemente slogan según el país hispanohablante en el que estés. Pero sea como sea que lo escribas, sigue siendo lo mismo. Es básicamente una frase breve que sea memorable para representar una marca. Esa es la definición básica. Que ayude a describir lo que hace la marca o que ayude a proyectar esa identidad que tú definiste con esta marca. Por ejemplo, quizás uno de los casos más reconocidos de un eslogan es Just Do It. Cuando vemos esa frase Just Do It por sí sola, inmediatamente la asociamos a Nike. Acá directamente no nos dice que vende la marca, no nos dice que hace la marca, sino que evoca una emoción que va asociado al movimiento, al deporte, a la principal industria o a la industria en que los usuarios están usando esta marca. Y lo increíble es cuando logramos un slogan así de potente que se empieza a convertir en parte de la cultura popular y la gente empieza a hacer referencia a esta frase, incluso no asociada a la marca. Y ese es uno del gran deseable. No siempre lo vas a lograr, pero que sea memorable y que permanezca en el inconsciente de la gente es lo que estás buscando. Hay otras frases también del mundo deportivo, por ejemplo, que es como impossible is nothing. Y los próximos eslogan que vamos a estar viendo, de hecho, a propósito los puse sin marca. Porque cuando un slogan funciona bien, como esperamos que funcione, finalmente lo asocias directamente a la marca, aunque la marca no aparezca en la frase. Hay distintos juegos para hacer que la frase sea memorable. En el caso de Adidas, impossible is nothing, cambiaron el orden gramatical de la frase. En vez de decir nada es imposible, nothing is impossible, ellos lo revirtieron y esa diferencia, esa rareza, esa curiosidad de la frase hace que sea memorable. Otro caso donde gramaticalmente es imprecisa es el slogan Think Different de Apple. El caso de Think Different fue un slogan que la Apple necesitó en un momento muy claro de su tiempo. A finales de los años 90, la Apple era esta empresa rara, no compatible, estaba en un mal momento financiero, nadie estaba comprando los productos de Apple. Entonces, ¿qué hace Apple? Decide celebrar su diferencia. Es decir, sí, nosotros no somos compatibles con el resto de los PCs, no somos compatibles con el mundo Windows, y sabes qué, ser diferente es bueno. Así que piensa diferente. La gramática correcta, o sea, piensa diferentemente, ¿cierto? Think differently. Pero este hecho de conjugarlo de una forma distinta o única, hacía que fuera memorable, que no se viera solamente como una frase, sino como una declaración propia de la marca. Pero no necesariamente tiene que ser así de breve. Tenemos efectivamente slogans que son solo dos palabras, pero hay slogans que son muy largos, como por ejemplo el slogan de Mastercard, ¿cierto? Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard. Ese es un slogan que son dos frases, que es largo, pero logra el efecto que ellos buscan, que sea memorable. Acá también vemos el caso de slogans que incluyen el nombre de la marca. Es decir, no es necesario que el slogan sea simplemente un apellido o una continuación del nombre, incluso puede reforzar el mismo nombre. Y también, como todos sabemos, este slogan de Mastercard se ha convertido en un referente de cultura pop, ¿cierto? Hay gente que ya usa la frase, para todo lo demás existe Mastercard, jugando con el mensaje que esta marca posicionó. Otro caso donde vemos el mismo nombre de la marca es el caso, por ejemplo, de HBO, del canal de Telecable, que ellos dicen, esto no es televisión, es HBO. Obviamente ellos están dentro de esa industria, pero tratan de diferenciarse o declarar de que ellos son diferentes a todos los otros canales. Si son o no son, quedará a juicio de cada espectador. Pero ellos lo declaran y refuerzan nuevamente el nombre. Otro recurso que se usa para crear un slogan y para hacerlo memorable, por ejemplo, es la rima, como el caso de Rexona no te abandona, donde ahí, ya que es un desodorante y uno de los elementos claves del desodorante es que no deje de funcionar a media mañana o a mitad del día, ellos refuerzan una de las funciones claves del producto y nuevamente reiterando el nombre de la marca. Y también usan la rima como un recurso para generar recordación. Finalmente, otro caso más también donde se usa el nombre de la marca es Interlenside, donde ellos declaran algo tan sencillo como que son un producto que tú no ves, pero que es un producto que tú usas todo el tiempo. O sea, puede que tú compres productos con otras marcas, pero al interior de esos productos está Intel y Intel siempre está ahí adentro. Entonces, refuerzan ese hecho simplemente declarando algo tan breve y tan directo como Intel Inside. Hay otros slogans que son mucho más descriptivos, que dicen específicamente o refuerzan funciones del producto o servicio, como el caso de se derrite en tu boca y no en tus manos. Ni siquiera voy a decir de qué producto es porque si funcionó ese slogan, si fue memorable, ya sabes de qué estoy hablando. O el secreto está en la masa, que hacen referencia a lo que esta marca cree es su producto diferenciador y lo refuerzan. Insisto, si eso no es exactamente como la marca dice, queda interpretación de cada persona. Y al final tú vas a generar una relación de confianza con esa marca si realmente lo que están declarando se cumple. Así que es muy importante tener un slogan o una promesa. Si declaras una promesa como que el secreto está en la masa, realmente tu masa tiene que ser muy buena. O a que no puedes comer solo una. No puedes hacer una declaración, ¿cierto? Retando a tu potencial cliente, a tu potencial consumidor, de que no puedes comer solo una si tu producto no causa el efecto deseado. Es decir, que no seas capaz de comer solo una y que termines comiendo mucho más. O sea, lo que declares en tu slogan, la promesa que tú hagas ahí, debes cumplirla. Hay slogans que son mucho más abstractos, como Life's Good, ¿cierto? La vida es buena. En el caso de ellos, ellos juegan con las iniciales de la marca. Las iniciales de la marca, las siglas que representan esta marca, significan otra cosa. Pero ellos acá los toman para decirles, ¿sabes qué? En este caso, para nosotros significa esto. Somos una marca que celebra, ¿cierto? Lo positivo de la vida. Todas las cosas que nosotros hacemos hacen que tu vida sea mejor. O una declaración tan simple y directa como, me encanta. O sea, donde simplemente están reforzando, te están declarando ellos que su marca o te encanta o te va a encantar. Hay formas donde para ser memorable a veces lo hacen un poquito más complejo o curioso o lo redactan de una forma distinta. Como en el caso de esta marca, que su slogan es Like No Other. Como ninguna otra cosa, como nada que conozca. Y le ponen estos puntos, nuevamente, jugando con reglas gramaticales únicas y distintas. Y terminan siendo memorables, terminan siendo distintivos. Hay casos también de marcas que tienen más de un slogan o que juegan con el hecho de no tener un solo slogan. Yo tuve una marca a la cual le tenía mucho cariño, que se llamaba Simio, un sitio de clasificados. Y ya que los sitios de clasificados hacían muchas cosas, había gente que podía estar vendiendo productos, que podían ser productos usados. Hay gente que podía estar vendiendo propiedades, casas o productos muy grandes. Hay gente que podía estar ofreciendo o arrendando servicios. La diversidad del servicio era tan grande que jugaba con la idea de que este era un lugar distinto y trataba de generar el hecho de ser memorable con otro tipo de frases. Por ejemplo, más vale Simio que mal acompañado. O Simio eres y en Simio te convertirás. O a buen entendedor, Simio. La idea era que te sacaran una sonrisa, te hicieran sentir bien y que si escuchabas estos slogans por sí solos, te dieran ganas de investigar esta marca y de conocer esta marca. Porque estaba en una industria donde había muchas personas haciendo cosas similares. Entonces había que buscar una forma de diferenciarse. Así que cuando estemos pensando en un slogan, cuando estés pensando en cuál es esta pequeña frase descriptiva que sea memorable, que represente a tu marca, piensa en que sea algo que genere recordación, que sea simple, que sea sencillo, que sea distintivo, que se separe, que sea reconocible como algo único y propio de tu marca. Vimos un ejemplo como, me encanta, que es una frase bastante genérica, pero que logró incluso ser distintivo. No había ninguna otra marca con una declaración similar. Y más encima, si logras hacer eso y ser descriptivo, o sea que la gente entienda qué hace o para qué funciona, estás ayudando a proyectar la identidad de tu marca. Este video es parte del curso de construcción de marca que puedes encontrar en Platzi. Un curso donde verás todos los otros elementos importantes para construir una marca memorable y que pueda ayudarte a presentar y a proyectar tu producto o servicio. Ingresa a platzi.com barra branding y participa del resto de este curso. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está este. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona a enterarte cuando Platzi publica un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de internet. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de internet.